delgado como el que le puedes pedir a tu tío, el de los ojos rojos, él tiene un papel muy delgado que te va a servir muy bien. Yo aquí ya tengo listo el papel crepe con la forma adecuada y lo vamos a pegar acá al papalote. Entonces aquí simplemente tomas un poco de cinta, la colocas muy bien y es importante que... ¡Ay, se me rompió esta mierda! Bueno, amiguitos, no importa, ustedes no tienen la culpa de que aquí sean tan tacaños que ni siquiera puedan comprar un papel decente que no se rompa con solo volverlo a ver. Pero bueno, no importa, estoy seguro que ustedes ya tienen listo el papalote en su casa y entonces ya pueden salir y volarlo. Nada más, no se te vaya a ocurrir salir a volarlo cuando hay lluvia o hay rayería, porque puede caer un rayo y vas a quedar ahí más tostado que aquel día que se te ocurrió meter un tenedor en el tomacorriente y quedaste más tostado que esas horribles tostadas que te dan en el comedor de la escuela o que a veces te sirve tu mamá. Porque hay que aceptar que las mamás también a veces le dan comida bastante horrible a sus hijos. Muy bien, antes de despedirme nada más quería darles un consejo. Les voy a enseñar la palabra mágica, la palabra por favor. Esa la debes usar siempre en la vida, así que recuerda amiguito decir por favor mamá quiero más juguetes, por favor déjame ver el programa de Tío Consejo aunque sea a las 3 de la mañana, por favor no quiero ir más a esa estúpida escuela o por favor cambien al productor de este programa y al inepto idiota del programador que lo pasó a las 3 de la mañana cuando no hay niños viendo. Así que ya saben, si son muy amables y corteses podrán tener una vida muy feliz. Este fue el programa de Tío Consejo, el amigo de todos los niños. Adiós. ¿Vos siempre traes a tu hijo al play? Sí, a mí me entretiene muchísimo. Vos fuiste papá muy joven, ¿verdad? Sí, muy joven. Mira, correte porque ya viene el otro. Eso, eso, venga. Quédate, ¿quieres girar otra vez? Bueno, anda, la última porque no tenemos que ir. Ellos son felices, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso, correte. Vamos. ¡Ey, yes! Listo. Hombre, tu hijo está pesado, ¿verdad? Sí, está fuerte. ¿Pero qué le das de comer? No sé. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Videos con BJ Campos. Su tornado de pasión ya está acá para cargar mi carabina del amor. Así que chui, 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 chui. Disparo, besos a todas. Colócalo donde quieras, nena. Recuerda que ya me puedes llamar al 777-7777 o escribirme un email a Brian, el cinto arroba videos con BJ Campos, el que siempre te dará el consejo o música que quieras.com. Hoy tenemos un programa muy especial dedicado a los pequeños. Así que si quieres contarme tus travesuras, haz ring, ring, ring desde ahora. Me dicen que la central ya está abarrotada. Vamos con la primera llamada acá en Videos con BJ Campos. ¿Quién tiene el gusto? Hola, BJ. ¿Cómo estás, amiguito? Cuéntame tu historia. BJ, vieras que yo le pedí a mis papás de regalo para el día del niño. Un gorrito como el tuyo para parecerme a vos. Ay, pequeño ambicioso, ¿eh? Para parecerse a mí. Este comentario de este pequeño me sirve para recordar la importancia que hay de que los niños tengan modelos a seguir. Personajes que han trascendido a través de la historia como Waffen, Amadeus Mozart, como Mahatma Gandhi, como Homero Simpson. Personajes que han dejado huella. Está bueno que los admires, pequeñín. Sí, es que hay muchos compañeritos en la escuela que me gustan. ¿Cómo eres, pequeño travieso? Eres bastante travieso. Amigo, nada más déjame advertirte que así como el hábito no hace al monje, el gorrito no hace al bille, ¿eh? Existen muchos factores, muchas características y rasgos de mi personalidad y atractivo que son los que cautivan a las féminas. Así que no vayas a crearte falsas expectativas, amiguito. No te ilusiones mucho porque puedes decepcionarte, ¿ok? Vamos con la siguiente llamada acá en videos con DJ Campos. ¿Quién tiene el gusto? ¿Cómo estás, DJ? ¿Cómo estás, princesita? Bien, quiero hablar de música. ¿De música? Claro. Cuéntame, ¿cuáles son tus grupos favoritos? A mí me gusta mucho la música de Britney o de Miley Cyrus, o sea, de Hannah Montana. Además, me gusta la música de N-Zing. Ay, qué interesante. Te voy a contar una historia, amiguita, porque tal vez no las hayas conocido. Estas estrellas que me mencionas han tenido sus antecesores, por así decirlo. Son estrellas que han tenido mucho éxito, pero que han sido sustituidas. Por ejemplo, Britney, que mencionas, fue la sustituta, por así decirlo, de Madonna. O el otro grupo que mencionaste, ¿cuál es? N-Zing. En N-Zing, estos chicos vinieron a tomar el campo de los Backstreet Boys. Eso es para que me entiendas, amiga, que una estrella, por más éxito, por más atractiva que sea, siempre va a ocupar a alguien su lugar, ¿ok? ¿Y a vos? ¿Quién te va a reemplazar, BJ? Amiguita, tampoco te confundas. Es como si me preguntaras que si el sol no brillara, ¿quién va a calentar la tierra? Hay quienes somos insustituibles, pequeño, ¿ok? Vamos con la siguiente llamada, porque tic-tac, 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 se nos está venciendo el tiempo, tiempo, tiempo. ¿Quién tiene el gusto? Acá en videos, con BJ Campos. Hola, BJ, ¿cómo estás? Pucho, jeón, una chica, nos llama, una nota niña, ¿eh? Por supuesto que no, se acaba de cumplir 20. Ah, qué interesante, pequeña. Y cuéntame, ¿cómo le celebrarías el Día del Niño a un pequeño travieso como yo? Ay, BJ, pero vos ya no estás tan niño como para celebrar este día. No puedes decirme eso, amiga. La mayoría de las féminas con las que he salido, las que han tenido la oportunidad de estar conmigo, me han dicho que soy su bebito precioso. Además, recuerda que todos tenemos un niño adentro, no lo olvides. Bueno, yo no sé si todos, pero yo sí, hace dos meses, y fue precisamente después de que te conocí en la playa y me pediste que te acompañara... Tic, tac, tic, tac, tic, tac, parece que se nos fue el tiempo, tiempo, tiempo. Así que chicos, crack, un abrazo para todos, para todos ustedes. Y las chicas, recuerden que las amo, las quiero, las adoro desde la Argentina, hasta el norte de América, allá por Uruguay. Nos vemos en el otro programa de videos con BJ Campos. Mira, qué bueno esto de reforestar el parque, pero ese arbolito lo tenían que sembrar justo ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!